Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox con Locaso, con Pauluna y con Grejo Hola Y chicos, ya sabéis, antes que nada, dos mil pedazos de likes como reto Estamos en Mordor Mystery Te voy a matar, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, y vamos a elegir un mapita Como por ejemplo, no me gusta No me gusta ninguno, tío, ninguno me gusta El que sea menos es de la izquierda Bueno Toma, hemos ganado, creo yo, ¿eh? ¿Y cómo me vas a matar? Te voy a matar siendo el asesino fantasma Que por cierto, en el directo del otro día, pues conseguí este cuchillo El Splash Que me lo crafté, sí, porque tenía los materiales necesarios Y mola mucho Vale O sea, que mucho mola ¿Qué cuchillo? ¿Qué cuchillo? Un cuchillo tos plateado Eh, que a mí me ha salido el mío de colorines, anda, que no mola Mira qué cuchillo más guapo Está guay, está guay, el mío es de queso Yo he dicho que aquí olía a queso, ¿eh? A ver, a ver ¿Dónde? Vamos a ver Aquí me da miedo, porque normalmente ya vamos conociéndonos, los que vamos jugando Y sabemos que Mary se queda muy callada cuando es la... Cuando es la Sherry, sabemos que lo caso tal Pero Pauluna no sé lo que pasa cuando es el asesino Entonces me asusta, ¿sabes? Oh, oh, oh Me asusté, tío, me ha matado ¡Toma! Vale, se lo han cargado Me quedo con la madre ¡Venga, usa! Te he vengado, Pauluna, ya te he vengado Hola, tranquila, tranquila Gracias Aquí está el Saiyan para protegeros Sí, sí, para protegeros, pero muerto te has quedado, ¿sabes? Bueno, ahora tengo aquí las siete bolas de Dragon Ball Es que ahora suscitamos Vale, vale Para que en efecto te tardaba un poquito Te está acostumbrando ahí Te está acostumbrando Para ver, ahora, qué mapa, qué mapa Yo nunca voy a abrir la mansión Corre, 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 corre Ahora, ahora sale tres que me gustan Y antes tres que no Yo me quedo con mansión, ¿eh? Sí, luego con la base militar Que mola mucho también La base militar es que es muy liosa, pero sí, mola No, yo me la sé ya Puedo hacer el salto del tigre allí en el puente fino Sí Nah, y ahí tenés la habitación oscura Oye, ¿por qué no dicen tus suscriptores por los comentarios Si quieren que me mire yo alguna otra cara o algo Para que me la cambie Es que no sé, esta cara ya me aburre Pues hasta en lo caso cambiate la cara Me, ¿sabes? Es que rollo así, me Es que Grejo, tú copinas, Grejo, tú copinas Ponte lo mío Ay, qué triste No, no, está, está invisible No sé dónde está, no sé dónde está Crystal, 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 Crystal Tranquila No Ah, te has metido en medio, te has metido en medio No El calma te va a devolver Es que mi cara era muy meh Meh Toma Dios Hashtag locazo traidor Hashtag locazo traidor Pero que se ha quedado más a gusto que en brazos, chaval Es que Pauluna quería ver mi cuchillo antes Digo, mira qué chulo A ver, eh Yo me fiaba de ti, tío Ya lo sé Vale, Pauluna, primera elección Nunca, te fíjate de lo caso Vale Nunca Otro Venga, pues saco Venga, las que quedan son fáciles Dadme mis moneditas Que es lo que tenéis que hacer A ver, a ver Y cómo, te están dando de huerta Hay pistola todavía Hay pistolita Oye, ¿dónde está la gente? Yo te digo que te quedan dos Esa es la ayuda que te voy a dar Pero te dan cada huerta que no veas Pero madre mía, la gente dónde está Te acaban de pasar y no lo has visto ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Te acaban de pasar y no lo has visto ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Ha mirado mi pantalla! Es que estoy volviéndome loco ¡Qué tramposo! No es justo lo que acabas de hacer No, pero es que me estoy volviendo loco No, pero da igual Y no lo sé, tío ¡Qué trampa! Ven aquí de bonito, hermoso, precioso, maravilloso ¿Qué vas a por la pistola? No vayas a por la pistola ¡Qué tramposo! No, de verdad ¡Eh! ¿Qué se ha salido? Me lo he cargado legalmente, eh No, no, no Toma, se te ha acabado el tiempo Por tramposo No, el tiempo no se ha acabado, creo No, ¿qué vas? Si te quedaba otro todavía Sí, sí, faltaba uno Me caguen Pero eso por tramposo No vuelvas a mirar mi pantalla Vale, pero es que me estáis troleando Y digo, ¿qué pasa? Digo, a lo mejor me va a mimar el juego o algo Sí, claro Que a ver, que si os habéis comido mi cuchillo Ya está, no lloréis No, yo no lloro porque me haya comido tu cuchillo Yo lloro porque eres un tramposo Mira, House ¡Estaba rico! Estaba rico Aquí, aquí, aquí ¿Dónde va? ¿Es el cherry de aquí o qué? El cherry del condado El cherry del condado Ten cuidado ¡Oye! ¡Coma! ¡Yoyen! ¡Detenido! Bueno, bueno, un poquito ¡Qué hostia, ¿no? ¡Eh! ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Le voy a pegar un puñetazo en toda la frente a ese hombre? Ven aquí, ¿dónde está? Ese tiene algo que empuja Ven aquí ¿Dónde está? Tiene empuje Tiene empuje 24 Vale, tú no eras No, era uno con sombrerito En plan de... ¿En serio? ¿Sabes? Ah, aquí lo tengo, aquí lo tengo Era el del sombrero, ¿no? Bien para acá, sombrero Este... Está en el garaje, en el garaje está Pues voy a poner No me sigas, no me sigas ¿Qué haces? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Dime? No me sigas Que me das miedo Estamos los tres en línea La serie lleva la pistola en la mano Pero esconder ¡Aaah! Coño, qué susto ¿Quién es el asesino? No sé, alguien que tiene un cuchillo Vale, vale, vale Es el de... El que tiene... La radio atrás Uy, 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 uy ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, vale, vale ¿Qué viene? Tienes a uno campeando en el armario ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, vale, vale Viene por mí, viene por mí ¡Vamos, sheriff! ¡Tú puedes, rubia! Yo no veo tan claro que pueda No, coge esta Paula Coge esta Paula A mí no me mate No sé, yo estoy cogiendo No, no viene por detrás, ¿eh? No viene por ningún lado ¡Ay, ay, que se asoma! ¡Ay, que se asoma! ¡Ay, que se asoma! ¡Ay, que se asoma! ¡Mira, por detrás! ¡Pero, rubia, dale! La rubia es un poco rubia, ¿eh? ¡Mira que no le da! ¡Que no le da! ¡Que no le da! ¡Coge tu la pistola! ¡No te acerques a la rubia! ¡Que no! ¡Uy, la ha dado! ¡Madre mía! ¡Estaba a punto de morir! ¡Le ha costado, eh! ¡Estaba atascada en la mesa Y estaba a punto de morir! ¡Que miedo! ¡Mira, se acerca a ti! No te hace que es más a mí Que empujas ¡Orba y loco! ¡Empujón! ¡Empujón! ¡Toma, toma, toma! Y le pones las manos para arriba Tiene la cara del rollo... Mec ¿Tú te has dado cuenta de la cara Y los brazos, los colores Tan raros que tiene? Sí, sí, sí Está como... Tiene como un poco Entre patitis y muriéndose ya ¡No sé, no sé! Los brazos están para amputar En verdad, los amos son muertos, ¿no? Pues como tú estabas el otro día, ¿no? Que cada vez te morías más ¡Ostras, es verdad! ¡Qué bueno fue eso! Eso lo verán en el vídeo Y madre mía... Estaba fatal, ¿eh? Cada vez estaba peor Andaba de lado al final y todo, ¿eh? ¡Fue buenísimo! Primero perdió los dos brazos Luego perdió el pelo Y luego ya por último Estaba caminando de lado No, no, no Se me escalló la pierna Y después empecé a andar de lado ¡Fue buenísimo! Pero cinco minutos más y me muero ¡Eh! ¡El de sombrero! ¡Los dos! ¡Los dos! ¿Quién ha sido? ¡El de sombrero y el tocho de la radio! No me fío, no me fío, no me fío No me fío de nadie, ¿eh? Del caserío me fío El del sombrero no me persigue a mí demasiado Quita, déjame ¡Feo! ¡Que eres muy feo! ¿Qué haces? ¡Tienes una más empujada, vamos! ¡Me quería llevar cuarto baño, eh! ¡Uy, uy, uy! ¡Yo me apunto! ¡Eh, eh, eh! ¿Quién quiere cuarto de baño? ¡Qué miedo! ¡Paula, Paula me estaba por ahí! ¡Me ha llevado! ¡Me ha arrastrado hasta el cuarto baño! ¡Hola! ¿A ti no te seguía a alguien? ¿El qué? ¡No sé! Por aquí, por esta sala va a venir alguno, seguro ¡Ay! ¡Corre, corre! ¡Dónde! ¿Dónde ha pasado eso? ¡Eh! Yo no sé, yo no culpes ¡Monedita! ¡Monedita! ¡Mmm! ¡Cuida con este! ¡Este era uno de ellos! ¡Este era uno! ¡El de Gengar! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hola, pringis! ¡Que no me matáis! ¡No me matáis! ¡Hay una moneda! ¡Va, va! ¡Yo viro por la moneda rápido! ¡Vamos! ¡Es la caga fuerte! ¿Habéis escuchado eso? ¡Abajo, abajo! ¡Viní, viní, viní! ¡Eso es el Gengar! ¡Eso es el Gengar, el fantasma! ¿Qué haces, Grejo? ¡Voy a hacer una cucaracha ahí! ¡A ver que si te quieres hacer una... ¡Eh! ¡Han abierto, han abierto la caga fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡No, pero es que es una trampa! ¡Hola, hola, hola! ¡Eso es la...! ¡Eh! ¡Joder, Grejo! ¡Se ha aparecido de vuelta! ¡Ahí me quedo, aquí me quedo! ¡No, que sube, sube! ¡Es el del sombrero! ¡Es el del sombrero! ¡El sheriff es amigo! ¡Es el del sombrero policía! ¡Porque ha abierto la caga fuerte! ¡Sí, sí! ¡El sheriff es el que puede hacer eso! ¡Abrirla! Vale, o sea que el del sombrero es amigo, ¿no? Pues no lo hice ¡Vale, entonces es el Gengar! ¡Ah! ¡No, es el del sombrero! ¡No, es el del sombrero! ¡Es amigo, tío! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Aquí hay monedas! ¡Una amistad de años rota! ¿En qué jaleras? ¡Me ha matado! ¡Porque siempre muero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me ha querido para robar esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Se las ha llevado todas! ¡No, aquí quedan más! ¡Ay, no, 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 no! ¡Quedan dos, eh! ¡Ya está, eh! ¡No me deja falta! ¡Eh! ¡Ha matado al sheriff, tío! ¡Ya podéis estar corriendo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uy, que, cinco! Vale. El gengar era el de eso. No está. ¿Qué va? que va? ¿¡Qué va? ¿Dónde? ¡Pistolea! ¡Aquí atrás...! ¡Sí! ¡He disparao! ¡He disparao! ¡¿Por qué me ha salido la bala?! ¡Grejo! ¡Grejo! ¡Lo veo! lo veo! ¡A por él! No es justo... ¿Dónde está? Dónde está? ¿Lo ha habido isto? ¡Ay! ¡Te! ¡ipsas! ¡Lo mismo! ¡No es justo! Abajo, Grejo! ¡De embarrassed rememberingó Pero que injusticia, o sea justo estaba yo apuntando y le he disparado y me ha matado No la has dado Que si, que si Para mi me ha cortado el bravo Y me he roto la mano Uff que dolor Dios mio Vale me la juego aquí Y pone nooo Con menos dos también se entiende lo mismo Eeeeh Si, me convence más esta Gracias Me convence Oye yo creo que mi cuchillo tiene como restos de sangre Eh si, tu cuchillo esta un poco ahi Un poquito Es mi cuchillo de matar Mira me voy a poner yo el cuchillo de matar Este ¿Ese es tu cuchillo de matar? Yo voy a poner el legendario este No se, no se El de por una huele queda hambre No se, vamos a oler Pero yo le pego un bocado al cuchillo Oye que tienes hambre pues puedes Oye no, si tengo hambre que no hemos comido tampoco Yo tengo una pistola de cheddar Hambre de hambre De cheddar De cheddar ¿Pero será que tengo yo? Yo también tengo el pack entero de queso ¿El pack? Si El pack Pasa pack Grejo mira ven Mira ven ven Grejo ven Oh, oye, oye, oye Me gusta tu cuchillo eh También A que si Pues nada Pues míralo desde ahí atrás Pero déjame No, no, no Pero ven Déjame tocarlo Pauluna No Es que Lo estaba viendo de lejos Muy sospechoso todo era eh Un poquito, mucho No Es que ya hacía Está todo el rato detrás mía Está todo el rato detrás mía Estaba intentando irme por la puerta Pero estaba pegando la puerta Mujer con cuchillo No me fío No, me he matado Si, 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 si A tomar por saco Uh, uh Vámonos, vámonos por aquí No, por aquí, por aquí Por aquí ¿Pero dónde? Por aquí Por aquí Vete acá Ya, ya, ya ¿Claro? ¿Y vamos al otro lado? Ay, Dios mío No me digas que Que Ay Uh, uh ¿Cómo quieren ver esa cosa? La pistola la han cogido ya, ¿no? No No He matado a dos que han cogido la pistola A ver, ¿dónde estáis? Vale, la veo Me queda contigo Amiguitos Hola ¿Qué tal? Vale, vale, vale Espera ¿Dónde está? Acá, que va al cuarto baño Pues nada ¿Sabes? Hola Hola Hola, ¿qué tal? ¿Dónde estáis? En el cuarto baño, mira, mira En la sala del ascensor Tienes uno, ¿eh? Bueno, voy a coger moneda, ¿no? Pues si no me quiere matar O sea, el baño apesta Ya, ya, ya ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Oh, ¿cómo se tira? ¿Cómo se tira? ¿Cómo se tira? A la E A ninguna Hola ¡No! Todo en toda la frente Se ríe como un malvado, tío Ay, Dios mío Es que sé que eso no me gusta O sea, acabo de poner uno por el chat No He olvidado Como se Shoot Como se Dispara, vaya ¿Y por qué no hace un click Para probar, ¿sabes? No sé Un poco extraño Hotel, hotel, hotel Hotel, hotel, hotel Eso, eso Hotel, dulce, hotel Vámonos al cine Rubia, vente al cine No, la rubia se ha quedado ahí ¡Eh, rubia! Ay, Dios mío ¿Qué te es? Mira, me estoy mojeando Porque últimamente tienes tú algo muy raro con las rubias, ¿eh? Hay un montón de rubias en Roblox Pues mira, morena Vente aquí, morena Y tan morena, ¿eh? Y tan morena Morena, hombre Y tan morena que es la nena Vámonos al cine Vámonos al cine Vámonos al cine Cuando he dicho eso, ¿eh? Que me han dicho que dan la película de Spring No sé, pero yo por una vez no he salido en el cine, ¿sabes? Hostia, pues hay cuatro en el cine, ya, chaval Y todos se van Llegamos nosotros y todos se van Todos se piran, tío ¿Por qué? No, 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 no Ya me está echando las culpas Cuando el primero que ha dicho tú es venirse para acá No, pero yo siempre digo de ir al cine aquí en este momento A ver, tal vez no es Porque ya ha sido, ¿sabes? Claro Bueno, puede salir otra vez ¡Mira, y si soy yo! ¿Me iba a cagar la madre? ¿Qué parió? ¡Corre, corre! ¡VENGANZA! Me parece a mí que no hemos corrido mucho ¡Aaah! ¡Que dejo de la que te acabas de liberarlo Que lo que ves ni tú ¡No, no, no! ¿Pero saltá? No Hola Vale Aquí en el otro mundo Aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira a esta Mira a esta ¡OY! Uy, uy, que te va el Sherry ¿Que te va el Sherry? ¡No, no, no! Quieres el Sherry Arriba, ese ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No sabe a que darle No sabe a que dar ¡Uy! ¡Uy! ¡Que nervio! Sus dedos en el teclado no tenía sentido No, 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 no Hay ese cuchillo, Grejo Uy, cuidado, cuidado Grejo Se ha tirado una pistola, eh Grejo tiene una pistola Vamos, vamos Y tienes ahí uno parado, hay uno parado ahí abajo Ah, no, pues se ha desconectado Hostia, monedita Ya, Grejo, monedita Yo voy a coger monedas mientras porque estoy aquí viendo a Krista que está ahí matando a los demás Y quiero, no, quiero hacerle El foco, pues después me dice que hago foco ¡Focusero! Uy, se va, que susto me ha dado a la rubia La rubia La rubia Ay, la rubia ¡Hola! De golpe Vale, te digo Te digo porque está en FK, ¿vale? Uno está en una habitación, no sabría decirte en cuál Vale, vale Y otro está abajo del todo No, es que era solo la de la habitación Está en una cocina, creo que es La pata pago Ah, si es la cocina es por aquí Entonces no está en una habitación Me estás engañando Sí, está en una habitación En la cocina de una habitación Ahora sale al pasillo En una cocina de una habitación No, se mete en el dormitorio Pero ves que... Pero si está en la cocina Está arriba, está arriba Pero que está... Arriba del todo, arriba del todo En el cine Sí, va para el cine Va para la escalera Para el cine, va Va para el cine Va al cine, está el cine, está el cine Chaval, escóndete Hazte la escondida No, hazme la escondida No Está en el cine No me hace falta... Ha visto muertos en el cine Dice, mejor me voy Y... ¡Chachachachachachachón! ¡Qué guayna! ¡Ha vuelto el asesino fantasma! ¡Mira esto! ¡Qué es eso! ¡Qué miedo! Está muy guay ¡Qué miedo! ¡Ah, es como el de los juegos de... De mata a zombies, ¿no? No sé, pero... Menuda dieta se ha pegado Sí, el zombie rush ¡Judy! Está un poco de recado, eh ¿Estás los huesos? ¡Estás los huesos, niño! ¡Estás los huesos tú! ¡Aquí, Alfie! ¡Llámala, Alfie! ¡Ay, que no me he quedado con el... Quiero que me toque otra vez, me ha gustado Lo que me he puesto un poco nerviosa Le he empezado a dar todas las teclas Me he vuelto invisible de repente Está salvado eso, eh Está salvado eso Es que el sheriff... El sheriff ese... No sé, me asustó Yo intenté sacar el cuchillo Pero me lo escondí Luego le... No sé, fue muy raro todo Me he puesto nerviosa Fue estado muy raro, güey Me he puesto muy nerviosa El calaverico ese Eh, calaverico... A ver, Pablo no ha dicho vale Ha dicho vale del rollo Vale, ya, todo como... ¡Uy, guay! ¡Hola, eh! ¡Oye! Venga, a estar volando Esto te he visto del otro... ¡Hola, eh! A ver, que yo soy buena, ¿vale? Yo soy de fiar ¿Seguro? Sí Bueno, se dice que hay más de... Eh... Que me sigue Que me sigue Eh... Eh, mira aquí Vale No te quite la moneda Ladrona de moneda ¿Qué digo yo? ¿Al esqueleto se le pegan un cuchillazo o...? Eh... ¿Quién ha escuchado? No sé, no sé, no sé Ahí detrás El de verde, el de verde, el de verde Espera, que... El tocho de verde El tocho de verde ¿Qué le disparo? ¿El tocho de verde? El tocho de verde ¿Pero dónde? ¡Quita todo! ¡Aquí! Por aquí, por aquí No puede ser ¡Flipa! ¡Eh! ¡Eh! ¡No puede ser, tío! Luego no me digas, eh Pero no me deja ni distorsión Pero si te estaba yendo Me estaba yendo Me ha vuelto para atrás Hombre, claro Si veo que me ha ido a por la pistola Volveré ¡Campero! ¡Como de campera! ¡Siempre eres un campero! ¡Yorica, yorica, yorica! ¡Campero, campero! ¡Oh! ¡Le ha dado al muerto, tío! ¡Le ha dado al muerto! ¿Y alguien tiene la pistola? Eh... La tenía yo ¡Oh! ¡Hala! ¡Bum! ¡Qué susto me ha pegado el esquelético ese! ¡Es que encima la pistola Se le camuflaba con el color del cuerpo! ¿Te has dado cuenta? ¡Es que es el esqueleto, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué asqueroso! ¡Hoy no los has matado! Bueno, bueno, no los he matado Los he matado antes Yo los he matado a todos ¿Y yo antes? Tú no Se me ha terminado el tiempo, ¿verdad? Yo no creo, ¿eh? Va a ser militar Va a ser militar, vámonos Bueno, ganamos 5 a 1 ¡Y el otro al banco solo, ¿sabes? ¡Ah! Se acopló, se acopló ¡Chaquetero! Hostia, qué pedazo rubio Si no puedes, únete a ellos, ¿no? ¡Qué pedazo de rubio! ¡Qué color más brillante! ¡Es una Simpson! ¡Claro! ¡Es una Simpson! ¿Qué hace? ¡Madre de Dios! Eso es muy fácil pegarle un tiro ¿Por lo grande qué? ¡Hombre! Creo que se les facilita O sea ¡Ay! Al grejo le va a mabar las morenitas ¡Ey! ¡El grejo es moreno! Vale, aquí están las Simpson ¡Ay! ¡La Simpson! ¡Cuidado con las Simpson! Ya empiezan ¡Y serfire! ¿Qué dices tú de Isefire? Los del pueblo empiezan a hablar ¿Qué hice del pueblo? ¡Mozpa! ¡Ey! Yo la... No, no, quiero monedas ¡Madre mía! No se puede ser más camper que este hombre ¿Cómo? ¿Dónde? Pero chiquillo, muévete por el mapa ¡No, no! ¡Me van a quitar la... ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No! A ver, te he quedado ¡Toma! ¿A qué le pasa? ¡Toma! Que había una con toda el lado del mundo Y he llegado, he llegado Pareces una rata chillona He llegado Dios mío, de verdad ¿Tenéis una? ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Quita, quuita, 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 quuita! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Me cago en ti, asqueroso! ¡Asqueroso! ¿Ese cuchillo qué? ¿Es Madden Sevilla o qué? ¿Es Madden Sevilla? ¿Con cerecitas? ¡Ahí, con cerecitas! ¡A vos pa' ayudar! ¡Grejo! ¡A cuchilla a los atos! ¡Es secreto! ¡Toma! ¡Que ni lo ha visto! ¡Madre, le has dejado para ti abierto, eh! ¡Ah, pues, sí, sin duda! ¡Sí, cómo te gusta, eh! ¡Yo tengo un poco de miedo! ¡Aquí tiene a otra! ¡Madre mía, Grejo, qué mala! ¡Ah, que eres tú el asesino! ¡Ah, que Grejo, tu ninja que no se escucha el cuchillo! ¡Caro! ¡Mira, eh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, Grejo, qué fuerte! ¡Qué fuerte me parece, eh! ¡Está fuerte! ¡Hola! ¡Está fuerte me parece, eh! ¡Uy! ¡PAM! ¡No! ¡Pero por qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Es el ratón, tío, es el ratón, no más el clic? No te hace el clic del ratón ¡Es que no me haces el clic! ¡Usa el mío! ¡No quieres usar el mío! ¡Oh! En serio, hasta este punto me he ido al ratón Es que ya van dos partidas en las que mato Y no hace el clic Grejo, te está costando esa, eh ¿Me está costando? ¡Me lo vea! ¡Que no lo matabas! ¡Aún pillas, eh! ¡Aún pillas! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Ya verás! ¡Ay, que no voy a sacar coquillas! ¡Vale, Grejo, Grejo! El único que queda está en el hueco ese del suelo asqueroso, tío ¡No! ¡Lolte camper, tío! Está en las taquillas ¿En las taquillas? ¿En las taquillas? Sí, sí, taquillas, taquillas Vale A ver, a ver, a ver No, 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 porque lo he visto así Pero ahora que ha salido un momento lo he visto, en las taquillas Nada, estuve yo allí tranquilo Si tuviera otro, que es el de correr Pero tengo el del ninja puesto ahora mismo El del ninja y el del niño ¡El del ninja! ¡Oh, qué rabia me da, eh! Me tengo que comprar un ratón, pero ya ¡Oh! Taquillas, taquillas, el de la otra, el de la otra Ahí está, ahí está ¡Ahí, buena! ¡No campes! ¡Madre mía! ¡Camperos! ¡No campes, hombre! Yo es que no me puedo esconder en la taquilla porque se me ve el rabo, me sobresale Pues pones el rabo para el otro lado Hago así, ¿sabes? Y hago guapo y me sobresale por la vallave Pero, ¿por qué hablas así? Y si te pones así, muchacho Y me pongo ahí y me sobresale ¡Hola, Cristal! ¡Hola! 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 ¡No, no he hecho Cristal! ¡Hola! ¡Perdona! ¡Hola, hola! ¡Cristal! ¿Cuántas millones? ¡Eo! ¡Ay, que hay que votar! ¡Ay, papá! Aquí la gente se olvida de votar Ya, ya, ve Es que yo nunca voto Demasiado que hoy estoy votando Vota, 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 vota ¡Fiez, Knife y Cefire! ¿Qué le dices hace? Que sí, hombre, que sí Acer, deje, deje Deje tú, deje Oye, oye, hemos sido todos asesinos, ¿no? Sí, por suerte Somos más malas que sí Somos más malas personas Eh... ¡No! ¡Qué va! No le ha tocado a Cristal, ¿qué va? No le ha tocado a Cristal, no se nota nada ¡No! ¿Por qué se ha hecho Knife? Pues quizá por eso ¿Pero por qué? Ay, mira, un gato que se ríe de las cosas ¿Por qué se ríe? Mira, aquí en los ordenadores Ah, sí, bueno, ese te lo he enseñado yo Hace una cantidad de tiempo increíble, ¿sabes? Es el gato que se ríe ¡Hola, Alejo! ¡Hola, compañero! ¿Y si, ya? ¡Claro! ¡Hola! ¡Está listo! Como si no hubiera parido Si yo salía, lo he visto también en un cuarto baño Digo, mierda Que no veas tú lo que costó parirla Vale, ha dado la vuelta con el invisible Será que lo... ¡Hola, compañera! Te voy a quitar la pistola Te han quitado la pistolita Es que no voy a campear Claro que me lo he quitado ¡Mátalo, mátalo! ¡No, no, 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 no Soy invisible ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Compañero! ¡Vas a morir, hijo de mi alma! ¿Que vas a morir? ¿No lo ves? ¡Ay, qué poco me ha faltado! ¡Qué poquito que me ha faltado! ¡Para pillarlo! ¡Dios! ¡Madre! ¡Nya! ¡Uy! Vale, 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 vale Me meto, me meto ¿Te metes? Me meto, me meto ¿Te metes? Sí, pero no sabrás cuando salgo ¡Es verdad! ¡Por disparo o por disparar! ¡No da igual! ¡Dispara, dispara ahí! ¡Ay, que me pone nervioso! ¡Para! ¿Para quién para? ¿De qué? Que me pone nervioso Por la puerta, por la puerta ¿Qué puerta? Por la puerta, por la puerta ¡Hola! ¡No! ¿No te he dado? ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Tiburón se acerca! ¡Mátala! ¡Pero que no la veo! ¡Es invisible! ¡No! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Te me ha ido! ¡Hola! ¡Toma! 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 ¡Oh, qué susto me he pegado, chaval! No sé ni cómo te he dado ¡Te ajusto! ¡Ay, qué bebé! ¡Ay! Oye, siempre en la última partida Soy la asesina Así que Como siempre digo Los canales de la gente que está en el vídeo Los tenéis en la descripción Para que vayáis a apoyarlos Y ya saben Si te ha gustado el vídeo Liquezame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!